Así como en el principio te movías sobre las aguas, ven Espíritu, sobre mí. ¿Y cuál forma de paloma descendió sobre Jesús, ven Espíritu, sobre mí? Como en Pentecostés, lenguas de fuego vieron aparecerme en Espíritu, sobre mí. Como en Pentecostés, lenguas de fuego vieron aparecerme en Espíritu, sobre mí. Ven, lléname mi vida, Espíritu, sobre mí. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti. Ven, transforma mi vida, Espíritu Santo. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti. Así como en el principio te movías sobre las aguas, ven Espíritu, sobre mí. ¿Y cuál forma de paloma descendió sobre Jesús, ven Espíritu, sobre mí? Como en Pentecostés, lenguas de fuego vieron aparecerme en Espíritu, sobre mí. Como en Pentecostés, lenguas de fuego vieron aparecerme en Espíritu, sobre mí. Ven, lléname mi vida, Espíritu Santo. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti. Ven, transforma mi vida, Espíritu Santo. Lléname, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Ven, transforma mi vida, Espíritu Santo. Ven, transforma mi vida, Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! Estoy casi cancelando al flaco, estoy casi cancelando al flaco, de verdad, al flaco de aquí abajo y al de allá arriba, al que están manejándome el sonido a los dos, son como hermanos, pero son de los míos, familia, que bueno, que bueno, que bueno que están aquí, Misael, María, Juana, cambiaron los nombres, ¿tú eres Misael? Sí. ¿Y ella? Joani. Y yo cándido. ¿Y usted y usted? Pamelita, Joani, Misael, parte de lo que es el ministerio Juma con Cristo. ¿Qué nos trae Juma con Cristo? Dime. Bueno, pues nada, muy agradecidos con el Señor, de la oportunidad que nos ha dado, de nuestro lanzamiento oficial como ministerio, hace ya apenas unas semanas, en un concierto, contando siempre con el apoyo de nuestros hermanos, de militantes, que siempre están ahí ayudándonos. Y pues nada, y venimos aquí a compartir con ustedes y a mostrarles nuestros temas. Parte, ahora acabamos de escuchar algo del Espíritu Santo. Lléname de ti, se llama esta canción. Lléname de ti, muy buena, para la gloria de Dios, música que nos lleva a encontrarnos con Dios. Definitivamente. Yo mismo lo digo aquí, familia, en par de días estaremos viendo videos musicales de estos hermanos, de verdad, presentaciones en concierto para la gloria de Dios, como lo encontramos en las redes sociales, Misael, si yo quiero invitarlo a mi parroquia, ¿cómo que lo vamos a hacer? Bueno, pueden contarnos así, Juma con Cristo. Pero Juma, sí, eso lleva una H o no lleva. Llena una H intercalada. Ahí, 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 aquí, aquí. J-U-M-H-A. J-U-M-H-A. Juma. Con Cristo. Ok. Qué bueno aclarar. ¿Y Juma significa qué? Es bueno aclarar que no se trata de Juma de... Ok, de Juma. Sino que proviene de Juventud Mariana, Hijas de la Altagracia. Eso es lo que me gusta. ¿Verdad? Venimos de una comunidad mariana. Hablando de Cristo, pero donde esté el hijo está la madre. Como debe ser. Como debe ser. Entonces, familia, lo encontramos en redes sociales como Juma con Cristo, ¿verdad? Correcto. Entonces, familia, ¿con qué venimos ahora? Con el tema oficial de nuestro lanzamiento. Esa mujer, precisamente. Justamente, porque si somos Juventud Mariana, ¿de quién vamos a hablar de una vez? De la madre. Entonces, familia, lo dejo acá con el ministerio Juma con Cristo. Apoyen su música, apoyen la música católica. Muchachos que tienen eso que Dios le ha puesto en su corazón y lo comparten por medio de la música. Juma con Cristo en el giro Copipó. Y la mujer, que fue elegida entre todas, la flor más hermosa que cultivó el Señor. Esa mujer hizo suya la palabra y la voluntad de Dios brilló en su interior. Y la mujer hizo suya la palabra y la voluntad de Dios brilló en su interior. María, llena de gracia, María, madre de bondad, María, gracias por tu Hijo, ¿qué más puedo desear? María, tú que estás coronada en el cielo. Ruega por nosotros, danos hoy tu bendición. Madre de los pobres, los sencillos, los humildes. Eres tú, la aurora, que resfalece como el sol. Esa mujer es María, María la madre de mi salvador. Esa mujer es la madre mía, a ella le canto con todo mi corazón. María, llena de gracia, María, madre de bondad, María, gracias por tu Hijo. ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo desear? Con tu mando, fúbreme, con tu gracia, lléname, hazlo sencilla y humilde, enséñame. Camina en magia conmigo, muéstranos a Jesús, iluminada es la vida a tu luz. Con tu mando, fúbreme, con tu gracia, lléname, hazlo sencilla y humilde, enséñame. La madre de mi Dios, camina en magia conmigo, muéstranos a Jesús, tu Hijo, iluminada es la vida a tu luz. María, llena de gracia, María, llena de gracia, María, llena de gracia. María, madre de bondad, bendita es tu María. María, gracias por tu Hijo, ¿qué más puedo desear? ¿Qué más puedo desear?